Aumente el acoso a los periodistas independientes en Cuba, según la Asociación Pro Libertad de Prensa. Ex-vicepresidente John Biden se apodera del tiempo de la pantalla, respondiendo a los ataques de sus oponentes en el segundo debate demócrata. España estrena drones para sancionar a los conductores que cometan infracciones. Corea del Norte difunde imágenes del lanzamiento de un nuevo misil balístico. Dos ataques contra policías acaban con la calma en el sur de Yemen. Y les diremos cuáles son las películas más esperadas durante los próximos meses del verano. Estas y otras informaciones de hoy, 1 de agosto de 2019, aquí, en su noticiero Televisión Martí, edición nocturna, que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Saludos amigos, les habla Carolina Morales Chatén. Bienvenidos a la edición nocturna en el noticiero Televisión Martí. Promesas, discursos, pero también críticas y enfrentamientos se pudieron apreciar esta semana cuando los candidatos presidenciales demócratas debatieron dos noches consecutivas en la ciudad de Detroit. Uno de los temas discutivos fue el de la atención sanitaria y fueron varios los choques entre las distintas propuestas de las aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos una opción. Podemos seguir el camino que el senador Sanders y el senador Warren quieren llevarnos, que tienen malas políticas como Medicare para todos, liberar todo y promesas imposibles que apagarán a los votantes independientes y conseguirán que Trump sea revigido. Te equivocas. En este momento tenemos un sistema de salud disfuncional. 87 millones de ciudadanos están sin seguro o con un seguro insuficiente. El candidato presidencial Joe Biden y su rival Kamala Harris, que estaban en la mira de todo el mundo debido al ataque de Harris en el primer debate en contra del ex vicepresidente en una confrontación explosiva sobre la raza, también discutieron fuertemente sobre este tema. No se habla del hecho de que el plan en 10 años costará 3 billones de dólares, perderá su seguro basado en el empleador, y de hecho este es el problema más importante que enfrenta el público. Y para ser muy franco y muy directo, no se puede vencer al presidente Trump con una charla de doble sentido sobre este plan. Su plan, por el contrario, deja de lado a casi 10 millones de estadounidenses, así que creo que realmente debería pensar en lo que está diciendo, pero ser reflexivo y comprender que la gente de Estados Unidos quiere acceso a la atención médica y no quiere que el costo sea su barrera para conseguirlo. Otro tema que también fue controversial y los candidatos se encontraron divididos fue el de si era necesario comenzar un juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. Creo que en el Congreso de los Estados Unidos debemos comenzar los procedimientos de juicio político de inmediato. Y les diré esto, David Stabenow ahora se ha unido a mi llamado para iniciar los procedimientos de juicio político porque ahora está bloqueando el Congreso. Se estaban sometiendo al control y al equilibrio. Hicimos un juramento para defender la Constitución. La política de esto sería condenada. Cuando miramos hacia atrás a la historia, a lo que sucedió cuando un presidente de los Estados Unidos comenzó a actuar más como un autoritario, líder que el líder del mundo libre, la pregunta es ¿qué habremos hecho? Y creo que el Congreso debería hacer su trabajo. Otros consideran que hay temas más importantes que requieren la total atención, como por ejemplo, si todos los ciudadanos, en especial los más adinerados, pagan realmente los taxes que le corresponden. Quiero advertir a mis compañeros demócratas, si bien nos movemos en todo lo que podemos por destitución, debemos recordar al mismo tiempo que el pueblo estadounidense está buscando que hagamos algo por ellos y los que ellos ven cuando encienden la televisión o se conectan en línea es solo hablar sobre la destitución. Necesitamos hablar más sobre las personas que trabajan y sus vidas. Por ejemplo, ¿estamos realmente listos? Y les pregunto a las personas en esta etapa esta pregunta, ¿está seguro que los ricos pagan su parte justa en impuestos? Eso es algo que todos los estadounidenses quieren saber. Eso es algo a lo que quieren respuestas en este momento. Así que sí, muévase por destitución, pero no olviden defender la gente trabajadora porque así es como vamos a vencer a Donald Trump. Una diferencia notable entre los dos primeros debates demócratas realizados el pasado junio en Miami y estos fue el tono de los candidatos. Sin duda, los debates han entrado en una nueva fase. Queda esperar el próximo, que será el 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Houston. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo se entrevistó este jueves con su contraparte de China, Wang Yi, en Bangkok para sostener conversaciones sobre las respectivas relaciones comerciales. Fran Press amplía. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el jueves en Bangkok con su homólogo chino, Wang Xi. En la capital tailandesa, donde se celebran reuniones ministeriales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el secretario de Estado intenta desplegar la estrategia de la administración Trump para contrarrestar la influencia de China en Asia. No obstante, Pompeo aseguró a los miembros del bloque que Estados Unidos nunca pidió a los países del sudeste asiático elegir entre Washington y Pekín. Nuestro compromiso con esta región no ha sido y no será un ejercicio de suma cero. Nuestros intereses convergen simplemente de manera natural con los suyos. Estados Unidos apunta contra las ambiciones militares chinas, especialmente en el mar de China meridional, y los proyectos de infraestructura de Pekín, con los que sospecha que busca ampliar su influencia en la región. La víspera, en un mensaje apenas velado a Estados Unidos, el ministro chino de Relaciones Exteriores advirtió a los países que no pertenecen a la región de no sembrar la desconfianza entre China y los miembros de la asociación. Con el fin de estimular la economía, la Reserva Federal de Estados Unidos rebajó las tasas de interés y dijo que las próximas elecciones se tomarán en función del desarrollo de los datos y los riesgos. La agencia francesa de noticias tiene más detalles. La Reserva Federal de Estados Unidos redujo por primera vez en 11 años las tasas de interés. La decisión fue calificada por el organismo como un seguro contra riesgos del exterior, pero los mercados fueron sacudidos por la confusión sobre si habrá nuevas rebajas. Decidimos hoy reducir el objetivo de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, en un rango de 2% a 2,25%. La perspectiva para la economía de los Estados Unidos sigue siendo favorable y esta acción está diseñada para respaldar esa perspectiva. Powell atribuyó el recorte a cambios en los indicadores económicos de este año, especialmente por las tensiones comerciales. Wall Street cayó luego de que el presidente de la Fed dijo que no está a las puertas de un prolongado ciclo de recortes. El índice Dow Jones llegó a perder 500 puntos y luego redujo pérdidas cuando Powell aclaró sus comentarios y cerró en baja de 1,2% con 300 puntos menos. Dos de los 10 integrantes de la Fed votaron en contra de bajar las tasas y abogaron por no cambiarlas. El organismo también cesará desde el jueves su política conocida como endurecimiento cuantitativo, QT por su sigla en inglés. Esto significa que la entidad dejará de reducir los enormes activos acumulados para apoyar a la economía durante la crisis financiera de 2008. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya política comercial tiene en vilo al mundo y complica la Reserva Federal, saludó el fin del QT, pero escribió en Twitter que Powell decepcionó como siempre porque afirma que el mercado quería oír el inicio de un prolongado y agresivo ciclo de rebajas de tasas que pondría su país al ritmo de China, la Unión Europea y otros países. La Fed, que es un organismo independiente, advirtió antes que las decisiones de la entidad dependerán de la evolución de los datos y de los riesgos. Hacemos nuestra primera pausa, pero antes queremos enviarles un saludo a los que nos ven por Facebook Live, nuestro canal de YouTube y El Cañonazo. Sigan con Televisión Martí. Ya volvemos. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Espasad Udoe. Por martinoticias.com. Por Facebook. YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58 unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Pasando a noticias de Cuba, representantes del exilio cubano y de la Comisión Justicia Cuba viajaron a Costa Rica para apoyar el proyecto de 11 diputados del país Tico en la creación de un tribunal especial que juzgue a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Ricardo Quintana tiene los detalles. Costa Rica surge como apoyo destacado a los esfuerzos de la organización no gubernamental Justicia Cuba para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. 11 diputados apoyan este esfuerzo. Han emitido han emitido una solicitud ejecutiva pidiendo al presidente de la república que instale o ayude a instalar un tribunal internacional que juzgue de hecho y de derecho al régimen castrista por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y contra diferentes pueblos del mundo. El diputado costarricense Dragos Dolanescu dijo que ha solicitado al presidente de la república Carlos Alvarado firmar junto con su canciller una condena pública a la dictadura castrista y que manifieste su total conformidad con la creación de un tribunal según sus palabras que le haga justicia a un pueblo que lleva más de 60 años sin libertad. Para mí es realmente un orgullo siendo descendiente de rumanos que fueron perseguidos por el régimen de Nicolai Chauchescu el poder poner una iniciativa y una incentiva para que el presidente Carlos Alvarado presidente de Costa Rica firme y acepte y se impulse la comisión de justicia a Cuba y de una vez por todas llevemos al régimen castrista a juicio por lesa humanidad por los más de 60 años que ha vivido en una tiranía absoluta en la isla hermana de Cuba. El presidente de la comisión justicia a Cuba dice contar con 42 casos bien documentados y con evidencia sólida sobre personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que pueden ser enjuiciados en cortes de países que tengan legislación que lo permite. Esperamos que este acto lleve a la justicia hoy es un paso importantísimo porque permite que no solo se denuncie que no solo se armen los expedientes que no solo se sepa la verdad sino que la justicia pueda llegar y estos criminales puedan ser juzgados sentenciados y condenados como debe ser por los crímenes que han cometido contra la humanidad no solo contra nuestros paisanos de América Latina y en especial en Cuba sino en todos los países. Luis Zúñiga del grupo anticastrista Consejo por la Libertad de Cuba alabó lo que considera ha sido un gesto solidario más de parte de Costa Rica que ahora se suma en este empeño a otros países de esta región. Se une a la gran corriente que viene desarrollándose en América Latina especialmente entre los países democráticos como ya lo hizo anteriormente Chile así que es un gran día es una esperanza y esperamos que se pueda materializar y que eventualmente los crímenes puedan ser juzgados y que este sea un gran paso hacia la libertad de todos los cubanos. La resolución se presentará el martes próximo ante la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo y se someterá a votación en el pleno de ese organismo dentro de los próximos 30 o 45 días. Ricardo Quintana Radio Televisión Martín La profesora Omara Ruiz Urquiola anunció que presentará una apelación legal después de que el régimen castrista la expulsó el pasado lunes del Instituto Superior de Diseño de La Habana donde llevaba una década trabajando como maestra. Ruiz Urquiola dijo que se ha propuesto ir más allá de la recuperación de su puesto de trabajo. No solamente estoy pidiendo la restitución de mis fueros profesionales yo estoy pidiendo además un resarcimiento moral y estoy pidiendo la separación del cargo de estas personas que han delinquido dijo la también activista de Derechos Humanos a Radio Televisión Martín.com desde La Habana. Ruiz Urquiola se refiere al director del Instituto Sergio Luis Peña Martínez y a su jefa de departamento licenciada en psicología del Instituto Pedagógico. El último informe de la organización Asociación Pro Libertad de Prensa revela que ha aumentado el acoso contra los periodistas independientes en Cuba. Cristel González tiene los detalles. En la primera mitad del 2019 aumentó la represión contra la prensa independiente en Cuba según el informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana. Su director José Antonio Fornaris habló con Radio Martí. Estos seis meses últimos llegó a 62 casos siete casos más que en el último semestre del 18. La libertad de expresión no ha mejorado en lo más mínimo dijo Fornaris. Entre los procedimientos de represión contra periodistas independientes la organización recogió 18 arrestos arbitrarios un allanamiento de vivienda 13 interrogatorios en estaciones policiales y otros sitios así como el impedimento para salir del país como es el caso de colaboradores de La Hora de Cuba arrestos con violencia además amenazas a los familiares de quienes practican el periodismo independiente. Un caso en Guantánamo contra Roberto Jesús Quiñones que lo golpearon dentro de un alto patrullero tenía problemas con el pincón de un oído tenía un dedo fracturado acabaron con ese hombre que además es un abogado de una persona muy decente y utilizaron una forma tremendamente violenta para arrestarlo Los integrantes del medio de prensa independiente Palenque Visión son de los más perseguidos la casa de su director Rolando Rodríguez Lobaina fue objeto de una agresión dijo el propio periodista a Radio Martín La constitución cubana prohíbe la práctica del periodismo independiente en la isla lo define como usurpación de capacidad legal Grisel González Radio y Televisión Martí La iglesia católica informó que el gobierno cubano no autorizó varias celebraciones públicas de la jornada nacional de la juventud de Cuba que se celebra hasta el 4 de agosto en varias localidades del país recibimos la comunicación de la oficina de asuntos religiosos del consejo de estado de que no se autorizarían las celebraciones públicas en ninguna diócesis de la isla excepto en la arquidiócesis de Santiago de Cuba anunció el padre Jorge Luis Pérez en un video publicado en la página oficial de Facebook de la pastoral juvenil de La Habana y seis familias se encuentran plantadas con sus pertenencias en los bajos del edificio que se derrumbó el lunes en la calle Monte entre Agramontes y Cárdenas en La Habana Vieja a pesar de haber sido víctimas de esta tragedia también están siendo amenazados por las autoridades castristas Joaquín Castañeda con el reportaje estamos llevados por el simple hecho que no tenemos que dicen que no tienen ni albergues ni locales ni vivienda para danos y en la vía panamericana hay cerca de 80 apartamentos echándose a perder y ellos nos están diciendo que en toda La Habana no hay ninguna no hay donde meternos en declaraciones al portal digital cubanet los vecinos de esta edificación dicen que se mantendrán en el portal hasta que alguien les facilite una solución a su problema o les den algún tipo de respuesta denuncian inactividad de los funcionarios del gobierno a pesar de las quejas de los vecinos del inmueble antes de que ocurriera el desplome ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando ellos tenían un conocimiento en el 2015 yo fui a coirnos varias veces a decir que había filtración que había duplición a alertarlo de que el ticho estaba malo de que el piso estaba cediendo y nadie me dijo nada nadie me dio respuesta de nada y entonces mira lo que pasó ahora hace cuatro días estamos esperando la arquitecta antes de que sucediera lo del derrumbe y la arquitecta jamás apareció y no sucedió y no sucedió más porque nosotros nos dimos cuenta unos minutos antes que se iba a caer si no a todo el mundo lo hubiera matado incluso los han aislado y escondido para que no se vea el estado de su situación como ahí venía de las canes que hicieron cerraron la cuadra pusieron camiones para que no hubiera y no pasara por todo esto para que no llegara que hicieron cerraron camiones de volteo que esos camiones nunca lo habían hecho los parquearon en la esquina tapando para que para que no se viera entonces no pasó por acá para que para que cerraba y cerraba aquí si pasa no ve nada y entonces no podías estar allá afuera no podías tener que estar sentados para que para no hacer bulto para que no se supiera entonces los obligaron a claro a entrar para adentro ahí entonces corriendo no rápido sin haber terminado apuntadas mandaron a los vecinos subir allá suban suban para que para que no hicieran bulto de abajo hoy están sin esperanza y amenazados por las autoridades castristas entonces el presidente del gobierno de la Habana Vieja me ha dicho a mí personalmente que si yo no quito el cátri las cosas ahí de la calle me iba a meter preso y lo iba a romper todo y nos están amenazando mi sobrina le estaba aclarando a él de lo sucedido preguntándole que qué iban a hacer con ellos que están en la calle que hay niños en la calle dijo que eso no era su problema y yo le digo cómo no va a ser su problema si usted es jefe del gobierno y hay niños que están durmiendo en la calle porque se ve que usted está durmiendo en una casa y aquí hay niños menores de edad y él hace así me empuja me dijo que no eran problemas míos él dice que estábamos alterando el orden estamos durmiendo en la calle que esos no eran problemas míos Yo Andi Castañeda reportando para Radio y Televisión Martín La cadena hotelera Meliat atribuyó la caída de sus ingresos en Cuba al empeoramiento de las relaciones entre Washington y La Habana y al aumento de la competitividad en otros destinos de la región Meliat que retrocedió en Cuba un 10.6% según un informe semestral dado a conocer por la compañía hotelera afirma que los problemas se deben en gran medida al hecho de que la administración Trump prohibió las operaciones de cruceros en el país y eliminó las licencias para viajes destinados a programas educativos para ciudadanos estadounidenses conocidos como People to People Por su parte el economista cubano Elías Amor Bravo dijo que la situación del turismo en Cuba no está relacionada con las medidas de Trump que se acaban de adoptar y muchas de ellas ni siquiera han entrado en vigor En declaraciones a Radio Televisión Martín Amor Bravo indicó que las causas del retroceso de Meliat hay que buscarlas en la situación internacional del turismo y en las particularidades del sistema cubano Regresamos en breve con noticias de América Latina gracias a los que nos escuchan por nuestra frecuencia de onda corta sigan con el noticiero Televisión Martí edición nocturna ya volvemos fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58 unos meses antes de la revolución cubana que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba un signo realmente que hablara del pueblo de su fe de su paz ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil Android o iPhone ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura fotos audios videos descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil es en la aplicación interactiva de Martí Noticias descarga y personaliza tu contenido en segundos disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad ponte en contacto con el mundo desde tu móvil sin censura descarga gratis en la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil teléfono móvil Android o iPhone descargala ya la soberana asamblea nacional reconocida así por todo el mundo y los venezolanos nuestro país vive hoy un momento muy difícil amanecerá otra Venezuela desde este miércoles el ex gobernador del estado de Aragua y ahora vicepresidente de economía del régimen Tarek El Aysami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos acusado de narcotráfico internacional Alejandro Marcano Santelli tiene reacciones se busca y este cartel ya está en todos los aeropuertos del mundo entero la foto y los datos físicos y su historial están a la vista del público se trata de uno de los ministros más señalados por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico y grupos terroristas Tarek El Aysami de 44 años de edad facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela incluyendo el control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y las rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela según reseña el aviso que cita a la oficina de control de activos extranjeros o FAC instancia del departamento del tesoro estadounidense que ya había sancionado a El Aysami en 2017 La calificación de Tarek El Aysami como uno de los elementos más buscados por el Servicio de Seguridad Nacional de los Estados Unidos demuestra que Venezuela es un narcoestado e inicia la cacería de sus aliados y colaboradores más cercanos que se encuentran no solo en Venezuela sino también en los Estados Unidos y cualquier lugar del mundo En sus posiciones anteriores como ministro de Interior y gobernador del Estado de Aragua el Alzheimer supervisó o poseía parcialmente embarques de narcóticos de más de mil kilogramos que movió desde Venezuela en múltiples ocasiones incluyendo en sus destinos finales a México y los Estados Unidos agrega el comunicado de Ays La dictadura debe tener claro que vamos adelante con todo por la restitución de justicia libertad y democracia en Venezuela seguimos fue la respuesta de Carlos Vecchio el embajador de Juan Guaidó en Washington La reacción de Tarek El Alzheimer no tardó en llegar en un video grabado desde la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Estado Bolívar y difundido desde su cuenta de Twitter Nosotros les respondemos como les responden los hijos de Bolívar los hijos de Chávez con la fuerza del canonismo indetenibles inquebrantables leales leales con nuestra historia leales con nuestro amado comandante Diversas investigaciones señalan a Tarek El Alzheimer como responsable del ingreso también de miembros del grupo terrorista Hezbollah en Venezuela el gobernante Nicolás Maduro no hizo referencia al caso solo se limitó en una alocución a hablar del reinicio de los diálogos embarbados le pido a Dios sus bendiciones su luz maravillosa para que Venezuela siga avanzando hacia acuerdos de paz de estabilidad hacia una mesa permanente de diálogo de paz de donde salgan soluciones para los problemas que tiene Venezuela entre tanto un nuevo cargamento de 34 toneladas de insumos médicos llegó a Venezuela este miércoles desde Italia enviado por la Cruz Roja italiana y al Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país europeo la Cruz Roja ha recibido dos envíos anteriores con los cuales hemos podido llegar a 14 estados del país la idea es que con este envío podamos ampliar mucho más nuestras operaciones y llegar a todos los estados que nos faltan y potenciar los que todavía no les ha llegado suficiente Alejandro Marcano Santelli reportando para radio y Televisión Martí Paraguay ya tiene nuevo canciller Antonio Rivas juró su cargo en reemplazo de Alberto Castiglioni quien tuvo que renunciar bajo acusaciones de haber firmado un acuerdo secreto con Brasil sobre la distribución de energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú Antonio Rivas asumió el miércoles como nuevo canciller de Paraguay el diplomático de carrera que se desempeñaba como vicecanciller llega en sustitución de Alberto Castiglioni quien se vio forzado a renunciar por un polémico acuerdo energético con Brasil Rivas anunció que el viernes se reunirá con las autoridades brasileñas para pedir que quede sin efecto el acuerdo sobre la distribución de energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú que la oposición considera desventajoso para Paraguay el objetivo es encargar a los técnicos de las distribuidoras Ande y Electrobras para que negocien un nuevo contrato la oposición mayoritaria en el Congreso amenazó con la posibilidad de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez si el canciller y otros funcionarios no renunciaban cuatro presos implicados en uno de los motines carcelarios más letales de Brasil en el estado de Pará fueron asesinados durante su traslado a otra prisión con lo cual el balance de la tragedia del lunes asciende a 62 muertos cuatro presos implicados en uno de los motines carcelarios más letales de Brasil ocurrido el lunes en el estado de Pará fueron asesinados durante su traslado a otra prisión la Secretaría de Seguridad Pública de Pará informó que los cuatro fallecidos que viajaban esposados en un autobús dividido en cuatro celdas presentaban señales de haber perecido por asfixia el autobús policial trasladaba a 30 reclusos todos esposados y pertenecientes a la misma facción en los enfrentamientos del lunes entre bandas de narcotraficantes murieron 58 presos 16 de ellos decapitados la mayoría falleció por asfixia tras un incendio provocado por miembros de una banda en el sector que alojaba al grupo rival el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo en Twitter que vio escenas de horrores en la cárcel de Pará pero también escenas macabras practicadas por los que murieron contra personas humildes e indefensas además afirmó que fuera de las cárceles también hay una guerra en la cual prácticamente solo un lado está armado es la segunda masacre carcelaria en dos meses en Brasil con más de 700 mil detenidos el país sudamericano tiene la tercera mayor población de presos en el mundo detrás de Estados Unidos y China bajo un puente en las afueras de la ciudad de México la familia Ramírez instaló un gimnasio de boxeo para mantener a los jóvenes de su vecindario alejados del crimen y las drogas debajo de un puente a las afueras de la ciudad de México la familia Ramírez ha montado un gimnasio de boxeo Miguel entrenó a peleadores en centros de rehabilitación después de que su hijo tuviera problemas de adicciones y desde hace 10 años este puente se ha llenado de vida se me presentó venirme aquí abajo del puente que era un basurero los mecánicos de este lado todos con grasa con carros basura adictos allá atrás este pues de todo de todo de todo escombramos empecé con unos costalitos y mira bendito Dios tenemos aquí pues ya un gran un gran prospecto en cuestión deporte ¿no? El suburbio de Ecatepec es más conocido por los feminicidios y la inseguridad por eso a través de la disciplina y los golpes de costal intentan que las decenas de niños y adolescentes que aquí llegan no caigan en las drogas ni engrosen las filas de la delincuencia de ellos de ellos vienen se cansan no te dan ganas después de un entrenamiento de boxeo no te dan ganas ni de ser agresivo ni de rezongar ni de esto te dan ganas o de comer o de dormir o de hacer ya yo creo que los niños cansados su tarea una tarea una tarea en la que está implicada toda la familia esto es mi vida me encanta ponerle atención a los chavos enseñarles lo que yo sé todo eso todo eso me gusta demasiado mientras esperan el reconocimiento y apoyo de las autoridades los Ramírez piensan seguir bajo el puente construyendo a los campeones del futuro más noticias de la actualidad mundial al regresar de la pausa están en sintonía con el noticiero Televisión Martí edición nocturna ya volvemos Televisión Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Televisión Martí transmitiendo por Espasat 1E por Martínoticias.com por Facebook Youtube en los TDDs y en las memorias Flash que se distribuyen localmente en Cuba desde Miami para Cuba por primera vez Artes Marciales Mixtas Por TV Martín Artes Marciales Mixtas Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos videos noticieros programas en vivo y series especiales interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos videos y denuncias Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora tableta o teléfono celular síguenos Corea del Norte publicó este jueves imágenes de su nueva prueba armamentista descrita como un nuevo lanzamisiles guiado lo que ha creado preocupación en su vecino del sur Corea del Norte difundió el jueves imágenes de su último ensayo armamentístico la secuencia de fotos retransmitida por la televisión estatal KCTV mostraba al líder Kim Jong-un supervisando el miércoles un lanzamiento desde lo que parece ser un puesto de comando móvil en un movimiento inusualmente secretista algunas de las imágenes estaban pixeladas y las fotos originales no fueron publicadas por la agencia oficial KCNA esto sugiere que Pyongyang no ha mostrado previamente el nuevo sistema en uno de sus desfiles militares y que estaba tratando de ocultar alguna de sus características tras el lanzamiento Corea del Sur afirmó que el ensayo incluía dos misiles balísticos de corto alcance que volaron 250 kilómetros antes de caer en el mar KCNA lo describió como un sistema guiado de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre recientemente desarrollado cuyo uso principal sería en operaciones militares terrestres el ejército chino lanzó serias advertencias a los manifestantes antigubernamentales de Hong Kong mediante un video mostrando su extenso arsenal antidisturbios y un duro discurso del comandante militar en jefe en la ex colonia la agencia francesa de prensa amplía una advertencia para los manifestantes pro democracia en Hong Kong el ejército chino divulgó un video que muestra el uso de tanques porras gases y chorros de agua contra manifestantes que acaban esposados el video es acompañado de una leyenda en la que los militares expresan su confianza y capacidad para mantener la seguridad en el territorio semiautónomo en una banderola roja los soldados advierten dejen de atacar o utilizaremos la fuerza el video fue difundido el mismo día en que decenas de personas comparecieron ante la justicia en Hong Kong acusados de haber participado en disturbios durante manifestaciones el fin de semana hasta ahora el ejército chino se había mostrado discreto ante las protestas en el territorio dos ataques mortíferos contra policías interrumpieron el jueves un periodo de relativa calma en el sur de Yemen uno de ellos fue reivindicado por los rebeldes hutíes y el otro por yihadistas dos ataques contra fuerzas entrenadas por emiratos árabes rompieron el jueves un periodo de relativa calma en el sur de Yemen los rebeldes hutíes reivindicaron un atentado contra un cuartel policial en el que usando un misil y un dron se dirigieron a un desfile organizado con motivo de la graduación de policías recién formados poco antes en el centro de Adén un coche bomba explotó a la entrada del cuartel general de las fuerzas del orden cuando los policías se reunían para saludar la bandera nacional responsables de seguridad atribuyeron el atentado a los yihadistas Yemen el país más pobre de la península arábiga vive un sangriento conflicto desde que en 2014 los rebeldes hutíes chiítas apoyados políticamente por Irán tomaron Saná desde 2015 las fuerzas progubernamentales ayudadas por una coalición liderada por Arabia Saudita tratan de expulsar a los insurgentes más de cuatro años después de la intervención los hutíes siguen controlando grandes zonas del oeste y el norte mientras que el sur está principalmente bajo control de las fuerzas progubernamentales a inicios de julio Emiratos Árabes Unidos que integra la coalición anunció su intención de reducir sus tropas en Yemen para pasar de una estrategia de guerra a una lógica de paz las autoridades de vialidad española ahora tendrán ojos en el cielo con la ayuda de drones equipados con cámaras que servirán para vigilar y sancionar las infracciones de tráfico en las carreteras las multas empezarán a caer desde el cielo en España desde el jueves el país europeo utiliza drones equipados con una cámara de alta definición para vigilar y sancionar las infracciones de tráfico en su fase inicial el operativo se pondrá en marcha en la región de las Islas Canarias para luego extenderse al resto del país los drones pueden detectar infracciones como los adelantos peligrosos el uso del teléfono móvil al volante pasarse una luz roja o la falta de cinturón de seguridad pero aún tienen una carencia importante gracias a la potente óptica que como indicaba tiene estos sistemas podemos visualizar el interior de los vehículos y detectar a conductores haciendo uso de móviles al volante o conductores que no tengan sistemas de retención cualquier tipo de infracción hasta ahora no contamos con la capacidad de detectar excesos de velocidad muchas ciudades chinas ya usan drones para la seguridad vial y en Europa existen iniciativas experimentales España ya disponía de estos aparatos para vigilar la circulación pero es la primera vez que serán empleados para imponer multas las autoridades prevén que 47 millones de paseantes veraniegos recorrerán en agosto las carreteras españolas en las que en 2018 murieron casi 1200 personas la iniciativa del dueño de una librería en el barrio parisino de Govelins ha cumplido su objetivo iluminar las caras de los transeúntes con una sonrisa la agencia francesa de prensa amplía en este barrio parisino osos de peluche gigantes han tomado las calles se asoman por ventanas y balcones conducen motocicletas o duermen una siesta bajo un árbol el dueño de los osos es un vendedor de libros del lugar que asegura que no fue un truco publicitario sino que quiso simplemente generar una sonrisa habría podido viajar mucho con ese dinero pero preferí hoy esto despertó el barrio cuando ves todas esas sonrisas no hay necesidad de ir lejos puedes pasear por Govelins sentarte en un café sacas al tío Jules a cualquier lado y observas el espectáculo y lo logró los osos de Govelins se volvieron extremadamente populares todo el mundo se sumó al juego y lo encuentro muy divertido vuelve el barrio un poco más alegre otros comerciantes también se sumaron a la iniciativa es por solidaridad con los comerciantes del barrio no tiene un objetivo preciso es simplemente para hacer sonreír a la gente cuando pasean y dar otra imagen de un barrio parisino y los osos de Govelins muestran cada día que se han integrado perfectamente a la vida del barrio amigos hacemos nuestra última pausa y al volver Víctor Fabián González nos trae toda la información deportiva aquí en el noticiero Televisión Martí Edición Nocturna Televisión Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Televisión Martí transmitiendo por Espasat Udoe por Martínoticias.com por Facebook YouTube en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos videos noticieros programas en vivo y series especiales interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos videos y denuncias Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora tableta o teléfono celular síguenos Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radio televisivas directamente por satélite Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Espasat 1E que se encuentra 30 grados al oeste banda K1 frecuencia 12.052 MHz polarización horizontal Soy tu amigo Pepeforte conductor de Automanía el programa más veloz de la televisión del mundo donde siempre comentaremos todo todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil Automanía aquí en Radio Televisión Martí ¿Qué tal amigos amantes del deporte en algunos resultados de este jueves en la Gran Carpa en Milwaukee Oakland venció a los cerveceros 5 a 3 por Milwaukee el cubano Yasmany Grandal de 3 a 0 en Chicago los Mets derrotaron a los White Sox 4 a 0 por Nueva York el cubano Ademí Echavarría se fue de 2 a 1 por Chicago el cubano José Abreu de 4 a 1 hablando de los White Sox el equipo colocó al cubano Joan Moncada en la lista de lesionados ya les cuento los medias blancas de Chicago pusieron al tercera base cubano Joan Moncada en la lista de lesionados de 10 días con un tirón en el tendón de la corva derecha Chicago hizo el movimiento antes del partido del jueves con los Mets donde Moncada dejó el encuentro en la parte superior de la primera entrada Moncada está bateando 3-0-1 con 20 honrones y 59 carreras impulsadas en 97 juegos el jugador de 24 años ha sido sólido en el campo en una temporada destacada y es considerado uno de los pilares jóvenes en la reconstrucción de la alineación de Chicago por otra parte los bateadores de las grandes ligas están en camino de batear 600 honrones o más que en cualquier otra temporada anterior casi un 10% por encima del récord establecido hace dos años hubo 1,057 honrones en julio según el IS Sports Bureau rompiendo el récord anterior de 961 en julio de 2004 un total de 4,478 honrones fueron dados en 1,621 juegos hasta el miércoles un promedio de 2,76 por juego los bateadores están en camino de sacar 6,712 honrones muy por encima del récord de 6,105 establecido en 2017 y un 20% más que los 5,585 del año pasado en tanto los fanáticos del fútbol en Corea del Sur están tomando medidas legales para buscar una compensación después de que Cristiano Ronaldo no jugara en un amistoso durante la gira de pretemporada de la Juventus en Seúl la semana pasada Ronaldo había sido contratado para jugar al menos 45 minutos contra el K-League All-Stars según los organizadores del evento The Fasta Inc pero finalmente se quedó sin jugar todo el partido en un estadio repleto en Seúl una comunidad en línea en el portal Naver de Corea del Sur protestó por la falta de participación de CR7 y dos miembros contactaron al abogado Kim Min Ki para presentar una demanda contra los organizadores del partido estas fueron las palabras del abogado la circunstancia especial de este incidente es que la compañía de Fasta engañó y usó a los fanáticos de Cristiano Ronaldo para su propio beneficio para los fanáticos de Ronaldo esto equivale a perder al jugador al que habrían admirado y apoyado toda su vida en otra nota las carreras de caballos son un deporte dominado por los hombres en Brasil pero Gina Alves de 30 años del noreste del país está cambiando la dinámica del deporte como la única jinete femenina activa en Sao Paulo hay alrededor de 25 jinetes que participan en las carreras de caballos en Sao Paulo incluida otra jinete que se pierde la temporada debido a una lesión en el hombro Gina Alves se convirtió en la primera mujer en ganar el campeonato de carreras de caballos en 2017 en 2018 también fue una de las dos mujeres que compitieron en el gran premio de Brasil alcanzar el pináculo no ha sido fácil para Alves se ha enfrentado al sexismo con muchos dueños de caballos que no le han dado una oportunidad a pesar de su talento sin embargo ella ha perseverado debido a su pasión soy terca me gusta mostrar que las mujeres también pueden competir contra los hombres como iguales nada de este prejuicio tiene que terminar si una mujer trabaja duro es dedicada y tiene potencial es una cosa si ella no quiere trabajar y solo quiere sentarse es diferente pero si ella trabaja día y noche y es tan dedicada como un hombre creo que hay que darle una oportunidad y por último una niña de 11 años en la ciudad ucraniana de Kharkiv se ha convertido en una sensación en las redes sociales después de mostrar su increíble rutina de boxeo con los ojos vendados un video filmado por el padre de Kira Artem había sido visto casi 84 mil veces este jueves el padre de la joven le dijo a Reuters que Kira comenzó a boxear a la edad de 7 años y que a veces tenía el entrenamiento con los ojos vendados para mejorar sus habilidades y en los Panamericanos de Lima los Estados Unidos está al tope de la tabla con 83 medallas en total 35 son de oro México y Canadá tienen ambos 53 medallas totales le sigue Brasil con 52 y Cuba llegó a escalar al quinto lugar con un total de 28 preseas 9 son de oro 10 de plata y 9 son de bronce Carolina Víctor ¿y tú crees que esa niña de 11 años la ucraniana Kira se llama tenga futuro porque puede ver en el video y juega muy bien ¿crees que tenga futuro en el boxeo? que si tiene futuro la muchachita de verdad que tiene unas condiciones maravillosas para su corta edad de 11 años creo que comenzó a boxear con 7 años de edad significa que tiene cierta preparación tiene un gran futuro esta muchachita ucraniana y le deseamos lo mejor a esa joven que tiene sueños como muchas otras en el mundo con menos de un mes antes de inaugurarse llega una mala noticia Woodstock 50 se cancela el evento buscaba celebrar y revivir el 50º aniversario del famoso evento musical de 1969 que se celebró en Nueva York Roxana Romero nos explica la razón los organizadores de Woodstock 50 dijeron sentirse entristecidos al tener que cancelar lo que se anticipaba se convirtiera en uno de los eventos musicales más importantes del año el concierto de tres días planificado para mediados de agosto fue cancelado tras una serie de contratiempos imprevistos que hicieron imposible de realizar el festival que los creadores imaginaron con una gran lista de artistas que iban a participar y el compromiso social que anticipaban según confirmó uno de los organizadores el equipo buscaba trasladar el evento al estado de Maryland cerca de Washington tras intentar realizarlo en dos diferentes sitios en Nueva York entre los artistas principales que iban a actuar se encontraban Miley Cyrus Santana Dead & Company y Jay Z entre otros Woodstock atrajo a una audiencia de más de 400 mil personas anunciado como una exposición de acuario tres días de paz y de música 32 actos se realizaron al aire libre en Nueva York en 1969 es considerado como un momento crucial en la historia de la música popular aún así el evento original también estuvo plagado de contratiempos esos retos forman parte de un nuevo documental titulado Creando Woodstock Roxana Romero reportando para Radio Televisión ¿Cuáles son las películas más esperadas durante los próximos meses del verano? Con los lluviosos días de esta temporada llegan buenos estrenos a la gran pantalla en su sala de cine María Salas nos ofrece un reencuento de lo que se exhibe durante los últimos días de las vacaciones veraniegas veamos ¿Qué tal a todos aquí con ustedes María Salas desde Miami Beach continúa el verano y los grandes estrenos en la gran pantalla esta temporada hay películas para grandes y chicos cine para todo tipo de público El reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro cuenta historias de miedo en la oscuridad en un pequeño pueblo en esta cinta de terror donde la fantasía se convierte en asesinatos horripilantes Sarah Bellows es el libro cuando las historias escriben y todo viene vivo scary stories to tell in the dark les hará temblar de miedo Melissa McCarthy Tiffany Haddish y Elizabeth Moss son esposas de mafiosos en un barrio de Manhattan en la cocina del infierno la cubana Ana de Armas y la inglesa Rosamund Pike protagonizan el drama de acción y suspenso The Informer el atractivo actor inglés Clive Owen completa el reparto Joel Kinnaman es el informante del FBI abandonado en una cárcel pero ¿podrá escapar? el payaso Pennywise regresa para aterrorizar al club de los perdedores nuevamente en la segunda parte de la historia de Stephen It capítulo 2 el sexy escocés Gerard Butler repite el papel del agente del servicio secreto quien se convierte en el objetivo de unos terroristas en Angel Has Fallen la tercera y última entrega de la saga y amigos un verano no estaría completo sin terror a 47 metros en 47 metros down on cage la vida de un grupo de chicas corre peligro cuando se ven rodeadas de enormes tiburones blancos a nada se ha dicho yo soy María Salas para Televisión Martí y así termina este diciembre nocturna el noticiero Televisión Martí ya saben que estamos siempre en www.radiotelevisiónmartí.com muchas gracias por la sintonía y nos dejamos con un avance de uno de los estrenos más esperados para este mes de agosto angel ha fallen president top guardian angel has fallen you must really like fishing Mr. President it's cold out here sorry not anything to get out of D.C. for a while Mike I'm selecting you for secret service director congratulations I'll give him my best shot sir what is that are they bats they're drones they're drones don't move don't move I'm coming to you they're coming at your get him in the water kill go so I got you going under dive deep there's been an assassination attempt on the president Mike Banning you're being charged with the attempted murder of the president of the United States the president's top guardian angel has fallen could you you see that I'm being set up you have a clutch call from Mike we've been getting death threats there's somebody else behind us it wasn't me the president's not safe they're going to try and finish the job and I'm not going to stop until approval did this I love you how did you find me I want security for the president how do you think dad I need your help you gotta get out of here I ain't going nowhere you can't hide from us don't worry about finding me I'll find you I'm a dismal I'm a dismal